director técnico y de performance, y nos va a acompañar vía virtual, vía Zoom, Filipe Rouge, director de operaciones de Aguas Municipales Latam. Primero, buenas tardes, Filipe. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con vosotros de nuevo, Pablo. No, a gusto mío, porque le conozco de hace años, y siempre buscando innovación, buscando performance en materia ambiental. ¿Cómo podemos avanzar en esto de la generación de energía? ¿Qué se viene, Mario? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que se viene el tema de generar energía a partir de fuentes, como decimos nosotros, verdes, o aprovechando cosas que antes no se aprovechaban, como residuos, que hoy ya se están viendo más como subproductos de algunos procesos que como residuos. Nosotros tenemos un montón de proyectos que, a través de tecnologías limpias que se van generando, nos permiten utilizar residuos como combustibles, y entonces... Este famoso término que se hablaba de valorización energética de los residuos. Valorización energética de los residuos, sí. En general, a través de los residuos mismos como combustibles, o generando biogás, o generando algunas corrientes de subproductos que se puedan convertir en energía limpia, o más, digamos, más eficiente que lo que se utiliza de algún momento. Como se decía en el barrio, nosotros que peinamos canas, en el caso tuyo, sí, yo no, en este tema del medio ambiente y conocer de tecnologías. ¿Es hablar de esta valorización energética de los residuos? ¿Es entrar en ese término que se utilizó en estos últimos tiempos de economía circular? Sí. Lo que pasa es que existe tecnología para generar energía a partir de residuos de hace mucho tiempo. Hay, sobre todo en Europa, hay plantas que tienen 50 años. Hornos de cemento. Hornos de cemento también, o digamos, hay tecnologías que se usan de hace mucho tiempo, pero ha costado implementarlas. Yo creo que nosotros, en general, en nuestras latitudes, ha costado implementarlas por problemas de costos, o problemas de falta de apoyo técnico, o problemas de geopolíticos, o distintas cuestiones a analizar, pero las tecnologías están, las posibilidades técnico-económicas existen, y sobre todo lo que existe es el cuidado del medio ambiente como hoy un foco adicional. Hoy nosotros tenemos, a partir de unos programas que implementa Veolia, el programa Impact 23, que tiene como objetivo justamente potenciar todas las soluciones que tienen que ver con el medio ambiente, nosotros le damos tanto valor al proyecto, al impacto ambiental de cada proyecto, como al impacto económico financiero de los proyectos. Mario, con esto que me contás, yo, si, viste, como buen periodista, uno va pensando preguntas para seguir el hilo, y digo, me estás contando de avances en materia de la utilización de residuos para energía, avances de que esta energía puede entrar en procesos de economía circular, en procesos más limpios, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, ¿podemos hablar de energía descarbonizante? Sí, claro. Todo lo que es reemplazar energía fósil por energía que, en definitiva, estamos perdiendo por recursos que se van a ir a un relleno sanitario, o que se van a ir a la atmósfera, como el biogás que se genera en los rellenos sanitarios, o en las plantas de curadoras de fluentes de vacales, el biogás que se genera, y si uno no lo toma, no lo captura, y no lo reutiliza, se emite y va a la atmósfera. ¿Qué ejemplos podemos mostrar, o qué casos de éxito tenemos, que vos me cuentes, para que la audiencia se ilustre y entienda en la práctica? Bueno, digamos, existen un montón de soluciones disponibles para esto. Casos concretos tenemos residuos, que se utilizan como combustibles, normos, bueno, ni hablar de los hormos de cemento, pero normos específicos en determinadas industrias, utilizamos residuos como combustibles, y la cuestión después es todo el tratamiento que tienen que tener los humos para lavarse y estar en condiciones de emitirse. Otro tema, bueno, lo va a explicar muy bien después, Filipe, con ejemplos prácticos, pero el biogás que se genera a través de los lodos de las plantas de curadora de fluentes cloacales, a medida que los servicios de agua y saneamiento se expanden, es necesario, cada vez se colectan más fluentes cloacales, esos fluentes cloacales generan lodos, y esos lodos son una fuente de energía, está disponible, además de ser una fuente también de reutilización, por ejemplo, como la valorización agrícola. Sí, hay que buscarle la vuelta para incorporarlo, valorizarlo y que eso pueda dar energía. Y hablando justamente de ejemplos, Filipe, contanos primero qué es aguas municipales, dónde estás, así vamos a un ejemplo concreto. Bueno, buenas tardes, Oscar, y buenas tardes, Mario. Mira, ejemplos los hay en muchísimos sitios en Europa, muchos actualmente hay como una carrera a la consecución de materia orgánica para hacer biogás, que sea, como lo explicaban mis compañeros antes, en vertederos o bien en plantas depuradoras, incluso estamos repensando los procesos en las plantas depuradoras para producir más lodos y sacar más energía de estos lodos. El agua, los fuentes cloacales contienen efectivamente carbono y este carbono es un carbono de ciclo corto, por lo tanto, no es gris, quiero decir, y nos permite efectivamente sacar una energía limpia de ello. Tenemos ejemplos, muchos, sobre todo los primeros y pioneros en Europa son los alemanes, con esto, que han desarrollado muchísimos digestores anaerobios, tanto de direcciones gramaderas, agrícolas y ganaderas, y también con las plantas depuradoras mismas, como explicaba Mario, y tenemos ejemplos mucho más cercanos, como en Chile, al lado, donde tenemos estas biofactorías, que llamamos, que estas biofactorías son plantas depuradoras que tratan de efluentes cloacales, pero básicamente que intentan sacarle un provecho, como todos mis colegas han explicado antes, pasando de una economía lineal a una economía circular. Filipe, te pido un segundito, que repitas ese concepto, la biofactoría, y corregime si son Farfana y el Trébol, estas biofactorías, el Trebal, perdón. Sí, efectivamente, Farfana y Trebal en Santiago son dos macro plantas de tratamiento de efluentes cloacales, en las cuales sacamos agua de una calidad apta después para regadíos, agua desinfectada, pero los lodos que generamos en estas plantas, pues primero pasan por una digestión anaerobia. La digestión anaerobia nos permite transformar esta materia orgánica, que era la contaminación del agua cloacal, en biogás. Esto es un hecho que se produce en una especie de gran recipiente que está en nudo durante semanas, para decirlo así, y todo este carbono, pues acaba produciendo este biogás que estamos buscando. Este biogás es una mezcla de un poco de CO2 y bastante metano. Metano es el gas natural. Es decir, que producimos biogás, más biogás, por decirlo de alguna manera, ¿y qué hacemos con este biogás? Y con este biogás, depende de las plantas, pero en las biofactorías de Chile, en una de ellas producimos biometano, es decir, limpiamos el biogás y lo transformamos a biometano, que es metano biogénico, por lo tanto es absolutamente verde, y este biometano se inyecta a la red de distribución de gas natural de Santiago, de Metrogás. Participa o contribuye para la planta de la Farzana un poco más del 10% del consumo de la ciudad en términos de consumo de gas de la ciudad. Ojo, Santiago no tiene un desarrollo tan importante de gas como la utilización de gas como Argentina, Chile no tiene energía primaria de este tipo, por lo tanto, pero es un porcentaje no menor de gas que se utiliza después en la ciudad. En la otra planta, la planta de Mapocho, es una planta donde los procesos son un poquito más modernos que en la Farzana, y permiten sobre todo fabricar energía eléctrica. El biogás lo cogeneramos en motores de cogeneración, tenemos una instalación de 12 megawattios, y esto nos permite suplir la energía eléctrica necesaria para que la planta de tratamiento de aguas hervidas, de fuentes cloacales, pueda funcionar. Y tener una autonomía energética, no llega a la autonomía energética absoluta, pero casi, del 80% aproximadamente. Cuando hablamos de autonomía, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de autonomía, ¿en qué consumos estamos hablando o qué generación? Pues, de la planta como unos 80 gigawattios anuales aproximadamente, en la planta de Mapocho Treval, y del cual generamos como unos 70 al año. Alguien me estaba corrigiendo ahí. ¿Qué me decías, Mario? Si no me equivoco, Filip, son 5 megas en potencia, ¿no? Sí, megas en potencia, 12. Ah, 12. 12 megas. Es un numerito. Es un numerito. Por eso quería llegar a esto para ir cerrando, Filip. ¿Qué innovaciones vos has realizado en términos de energía para poder entrar en estos procesos de eficiencia y decir, es una solución ambiental más que óptima a nivel herramienta y plata, ¿no? Sí, entonces aquí es, efectivamente, son tecnologías donde tenemos que cuidar muchas cosas, no son obvias. En Santiago tenemos que cuidar de las emisiones atmosféricas de los motores, tenemos también que utilizar, a ver, en el caso de Mapocho, por ejemplo, lo que hacemos para producir más biogas es tener lodos que vienen de otras plantas de curadoras de localidades que son más chicas, pero que necesitan también ser digeridos, ¿ok? Y también utilizamos tecnologías de hidromisistérmica para llevar estos lodos, los cocemos antes de meter en digestión, los cocemos a 160 grados durante una media hora para que produzcan mucho más biogas, es decir, que es todo un círculo vicioso, ¿ok? De, 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 y virtuoso, ¿ok? De intentar sacarle la mayor cantidad de carbono y transformarla en biogas en estas plantas. Y sobre todo, no solo estamos transformando esto en biogas, sino que generamos un lodo que tiene un valor fertilizante muy bueno. Es decir, que no solo estamos generando energía, sino que estamos preservando y concentrando nuestros, nuestros fertilizantes contenidos en el propio lodos para después utilizarlo como fertilizante en la agricultura. Es todas las dos, las dos filosofías, waste to product y waste to energy. Sí, y ahí podemos decir que no solo estás cuidando a la tierra para no sacarle un recurso, sino que estás cuidando a la tierra para que pueda producir más. Filipe, muchas gracias por el contacto. Quedate ahí porque voy a cerrar el bloque con Mario y preguntándole a Mario esto de innovación, eficiencia. ¿La Argentina tiene recursos entonces para mejorar en esto? Sí, sí, tenemos muchísimos recursos. Yo creo que cuando uno piensa en innovación no significa que tenemos que reinventar la rueda, sino que muchas veces tenemos que darnos cuenta que algunas cosas que pensamos que están hechas para esto pueden servir para otras cosas también. Pensamos que los residuos son residuos porque una actividad determinada los transformó en residuos, pero tenemos que verlos como fuente de otra solución, como un producto que nos puede servir para otra cosa. Yo me quedo con esto, ¿no? Dos términos. Cuando dijo reinventar la rueda me sonreí y ahora voy a explicar por qué. Porque el otro que dijo reinventar la rueda es otro de los técnicos de Veolia, que fue Mauricio de Agates, que pasó por acá y son técnicos que son muy capaces, no a nivel nacional, sino que fueron a capacitarse al exterior y traen este tipo de soluciones. Tanto a Mario le pasa lo mismo, ha trabajado en el exterior mucho tiempo. Entonces, no es reinventar la rueda, sino es perfeccionarse y traer este tipo de soluciones a la Argentina. Entonces, cuando muchas veces desde lo periodístico uno pregunta ¿hay capacidad? Yo creo que sí. El tema es buscar el momento para que esta capacidad esté acompañada de una solución, de una herramienta tecnológica, en este caso Veolia ofrece muchas, pero buscarle la vuelta también para que haya inversión y haya la decisión política en una parte pública y en una parte privada para poder generar más conciencia. ¿No, Mario? Es así. Es así. Yo pienso que están las cosas dadas. Bueno, una empresa como la nuestra tiene la ventaja, si querés, de que todas las soluciones, si no están acá, están en alguna parte del mundo. O en Casa Matriz en Francia. O en Casa Matriz. O sea que no necesitamos... Desarrollo. Reinventar la rueda. No necesitamos ponernos a investigar quizás en algunos puntos sí, en algún tema sí. Los podés acomodar, ayornar de acuerdo a la necesidad, pero tenés la base. Claro, en nuestro caso tenemos la ventaja del acceso a información de un montón de proyectos que ya se implementaron en otra parte del mundo y que nos pueden servir a nosotros como no empezar de cero, sino empezamos de más de la mitad. Hay un camino recorrido, un camino allanado. Sí, por eso hay que aprovechar todas estas informaciones. Yo creo que es ahí también donde está el potencial de Veolia para poner a disposición de las industrias, de las autoridades, nuestro potencial justamente para enfrentar estas soluciones. Y para tener mejor performance. Sí, y mejor calidad de vida y proteger el medio ambiente. Mario, muchísimas gracias. Y era Mario López, director técnico y performance de Veolia.